Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a un nuevo episodio de Pobran Revolución con Etiopía. Seguimos adelante en esta campaña de democratización etíope. Y no solo democratización, sino liberación económica, liberación laboral, liberación social. Donde vamos avanzando a pasos agigantados aquí en Etiopía. Ahora vamos a seguir trabajando en materia de comunicaciones. Vamos a hablar de 500 kilómetros de carreteras. Bueno, no, de 200. Uf, de 100. De 100 está bien. De 100 iremos haciendo unos 100 kilómetros para poder trabajar sobre la idea. Primero vamos a atender esta... Compra anual de cerdo. Produzco, consumo, consumes. Solo vender a alguien más, no te apures. Escuchen, escúchenos. Escúchenos, señor primer ministro. La situación se complicó para nosotros. Los profesores tenemos que hacer todo lo posible para recuperar una silla, para financiar un curso pedagógico o conseguir un microscopio. En algunas escuelas, los educadores hacen la comida para abrir el comedor. ¿Cómo desea que concretemos nuestra misión en estas condiciones? Un poco de comprensión, por favor. La Fundación de Reparto y Solidaridad Humana se alegra por el cambio introducido en la ley sobre derechos a la huelga. Frente a su proyecto de flexibilización de la ley en materia de derechos a la huelga, las restricciones son demasiado importantes y priman finalmente a los empleados de un derecho fundamental. Afortunadamente, usted pretende cambiar esto. Un pedido de reunión del presidente de Afganistán. Se aprueban varios impuestos, varias reformas al paquete fiscal, al paquete de la ley de ingresos. ¿Puesto en qué? No nos molesta, para nada. En materia educativa, quiero tocar algo antes. En materia de sanidad, que en los presupuestos... Sí, no, 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 aquí no hará. Educación. Cursos de distancia. Ayudas y becas, salarios. Vamos a ir por la contratación de 6.000 maestros más. Que nos van a auxiliar en nuestro gran trabajo docente. Así que esperemos que esto sirva para contrarrestar. Tenemos un 60% de la población analfabeta. Vamos a destinar 18 millones de dólares adicionales para el combate al analfabetismo. Que consideramos que es una situación muy, muy peligrosa. Y que debemos atender, ante todo, con una visión social. Una visión clara. Así como la libertad académica para llevar los programas de estudio. Incluso bajaríamos la edad mínima de escolaridad. Y vamos a destinar un recurso de 100 millones de dólares para el mantenimiento actual de escuelas. Espero que sea suficiente dinero. Y que pueda ayudar un poquito a la mejora. Comandos. Derecho a la huelga. Servicios secretos. Una basura. Las TICs. 3.000 millones de dólares en deuda. Presidente del Congo. Cada vez más países que reconocen nuestras intenciones democráticas. Y espero que nos sirvan para liberalizar más este país. E incluso liberalizar más cada vez. Los sistemas de justicia. 22.000 muertos. Ostras. Comandador en esos 22.000 muertos. Total independencia. De la justicia. Allá vamos. 2.5% del PIB. Y tenemos un descubrimiento. Atención. Vamos a patentarlo. Incluso más adelante entrar en algún servicio internacional. 100.000 médicos. 100.000 médicos. Vamos a incrementar la base laboral. Que nos pronos. Que nos pronos. Venga bien. Dios mío. Hay que atender. De alguna forma. El tema del hambre. Nombró una balance. Vamos a destinar 30.000 dólares más. Vamos a destinar. ¿Cuántos tienen en total? Medio millón. Vamos a destinar medio millón de dólares. Para la agricultura. 30 días de la declaración. Es una tragedia. Hola. Es una tragedia. Humana. De tamaños impresionantes. Costo en millones. Las catástrofes. Proyecto de justicia. Tal vez crea que. Conquistando la fidelidad del pueblo. Siempre que pueda hacerlo. Podrá permanecer. En el poder. No lo dudo. Recibió una larga cantidad. Carta del dirigente. Bla, bla, bla. Completamente. Bla, bla, bla. Bien. Nada mal. Seguimos adelante. Me gustaría más adelante. Incluso construir una carretera. Que cruce. De norte a sur. Etiopía. Y empezar a relacionar con algunas entidades vecinas. No sé. Con qué otras organizaciones. Organizaciones. Las no miembros. La fiesta de la pascua. Vamos a asistir. La comunidad de África del Este. Pues yo soy de África del Este. Podemos solicitar una integración. Otra no está. No me interesa. Aquí había una. Aquí había una. La CEMAC. Que es. Comunidad económica y monetaria. Comunidad económica. De los estados de África. Central. Esta es. Comunidad económica de los estados. De África. ¿Qué quieres tú? Congo. No. Es que nunca les voy a traer a soltar nada. No creo que se han dado cuenta. La Comeza. ¿Esto qué es? Comunidad de estados. Ah. El Sahel. El Grupo del Río. El Guam. La MSC. La LEA. El Mercosur. La OCDE. La Organización Mundial del Comunidad. Comercio. Podríamos solicitar nuestra integración a la OMC. Pero eso es el Mundial del Comercio. Una carta abierta. Ya sé. Necesitamos más militares. La tasa del paro. Crecimiento. Dios mío. Estoy incluso por considerar una subida al IVA al 10%. Y que se aprobaría por nada. Por nada. Yo no he impuesto la riqueza. Del 1%. La gente nada más llega y dicen. No. Estás tonto. Pero la gente no ve que hay que pagar cosas. Es un gran problema cuando te conviertes en administrador. Que ves que el dinero no termina de alcanzar un 10%. Sobre los ingresos del tabaco. Sería una salida económica bastante tranquila. Para dar fluidez a los ingresos nacionales. Tratado de suprirlos un poco. Pero bueno. Búsqueda de qué. En Etropía. Sobre los científicos. Bla 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 bla. Encuentro de jefes de estado. La cantante pop estadounidense Sidney Crush. Ha vuelto a levantar críticas. Tras su participación en un concierto. Manificio a los huérfanos del mundo del espectáculo. Crush famosa por sus apariciones con modelitos de infarto. A menudo alcoholizada. Se ha subido al escenario con el grupo al que taloneaba. Para deshacerse en críticas. Contra su música. Y promocionar su propio disco. Antes que le echaran los organizadores. En Bajir Dar. Empleados intentaron en vano. De hacer una huelga. De nada les sirvió a sus indicaciones ilegales. Frente a la nueva ley. Marcha negra. En el momento en que los alimentos escasean. Asistimos al desarrollo del mercado negro. De productos alimentarios en Shewa. Muchos grupos anónimos importan ilegalmente alimentos. Que se venden a precios desorbitados. Aunque estén vencidos. En este mercado se intercambian un paquete de arroz por una joya. Prendas de vestir o aparatos. Aparatos electrónicos. Aparato de justicia. Apoyo al jefe de gobierno. Seguro al jefe de gobierno. 71 empleados fueron obligados a detener su huelga. Comenzada hace 11 días. Ostras. Escasas de electricidad. Atención. Creo que tenemos una emergencia. Perdón. Perdón. Escasez eléctrica. Uy, pues sí. Tenemos escasez de energía eléctrica. ¿Y cómo lo vamos a solventar? A través de energía solar. A ver, que estamos en el maldito desierto. Vamos a implementar un proyecto solar. A ver. ¿Qué me da mejor? Iba a ser solar o eólica, pero ni eso tengo. 2000 anuales. Una fósil son 0.2 anuales. Una eólica terrestre son 0.2 anuales. Pero sus costes son de 891 millones. Y estas son de 623 millones solamente. La biomasa. No me da nada. La geotérmica. De entre menos. La marítima. Da bastante. Pero es exageradamente caro. Vamos a meter solar. Es la más baratita. Y vamos a meter aquí unos. Unos muy buenos. Recovecos. En este. En este estado. 2, 4, 6. 8. Y 10. El problema. Se van a construir exageradamente lentos. Pero es un inicio. El voto tuvo la justicia. Pero ahí va el primer. Proyecto eólico. En la zona de. Ilur Babor. Ilur Babor. Ilur Babor. Esperamos que todo salga bien. Por supuesto. Y que el proyecto. Prospere. La tasa del paro baja al 4%. Crecimiento en el 26%. Del PIB. Y que el PIB. Hay que recorrer a la comunidad internacional. Si yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Si lo sé. Pero es que. Tendría que apoyar económicamente. Hambruna. El país está afectado. Y vamos a operar a la ayuda internacional. Es que. Dios. Que yo sepa. Que yo recuerde. Si había una opción. Para este tema. De los alimentos. Sé que. Ahí está el tema de investigación. Y. El tema agro. Que es algo. Adhesión rechazada. Señor presidente. Vengo a comunicarle. Los resultados del voto. Referente a su pedido de adhesión. Dentro de nuestra organización. Solo ha obtenido 46 votos. Y la elección es por mayoría. Dos tercios. Le han faltado pues. 58 votos. Por tanto. Su adhesión. Se ha rechazado. Ánimo. Para lo que decide. Nos votó un tercio. Nada más. Llegada de los convoys internacionales. Están las primeras acciones de ayuda humanitaria. Las organizaciones humanitarias. Y las fuerzas de orden. Colaboran activamente. Para dirigir los equipos de rescate. Hacia las zonas afectadas. Las brigadas estarán operativas. Dentro de algunos días. Bien. Bien. Gracias. Quiero simplemente decirle. Que los últimos cortejos de ayuda humanitaria. Se han marchado del país esta mañana. Han dejado lo suyo. Y se han ido. Bueno. No los culpo. No los culpo. La industria pornográfica. Si le saco el 10% de los impuestos. La gente va a decir. A Bravo. Y yo Bravo. Puesto sobre el carbono. Y sobre. Que me dice la. Parlamento. Me dice que estoy loco. Necesitaría convocar elecciones. Eso no. No hay duda. Crítica. Determinar el poder. La financiación. Me gustaría cambiarlo. Ley sobre el IVA. Familia. Poder adjetivo. Bien. En los medios de comunicación. La libertad de información. Vamos a seguir liberando. Las papeletas. Y en el tema de justicia. Pues ya hablamos de una libertad. Completa del poder judicial. Solicitaremos unirnos. Al CPI. Hambruna. Lucha. Señor primer ministro. Bla, 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 bla. Vamos a destinar otros 500 millones. Coberturas de telefonías. Dime algo que no sepa, por favor. Dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. Que te pidas un asco. Te pidas un asco. Hambruna. Se agrava dramáticamente. 43 mil muertos. Dios. Ya están pasadas las obras. Dios mío. Estamos en una... En un berenjenal. Pero berenjenal. Reservos nucleares. Es que yo... Es que estoy casi seguro. El voto tuvo el parito allí. Bien. 40 mil muertos. Demasiada libertad. Mata a la autoridad. Todos lo saben, señor primer ministro. Su ley puede hacer que el sistema se explome. Si el régimen cae, ambos sabemos quién caerá con él en primer lugar. A menos que tome medidas preventivas. Por supuesto. Voy a intentar eliminarlo. Dejé de tocar los huevos. Dios mío. No, es que... 45 mil fallecidos ya. Es que ocupamos encima convocar elecciones para quedarle el 90% al parlamento este. No puedo tomar el parlamento este. Familia. Población. Bajo el umbral de la pobreza. Mira. Quiero hacer un chiste muy feo. Que hemos bajado el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Lo hemos reducido en un 5%. Si es por nuestra buena administración o porque se están muriendo de hambre, no lo sé. Pero de que los estamos disminuyendo, los estamos disminuyendo. Eso es una verdad absoluta. Incluso estamos más bajos que el promedio mundial. Para que se hagan una idea y por supuesto abajo del promedio de la unión africana. Lo más necesario es democratizar las instituciones en lugar de hacernos perder el tiempo. ¿De qué hablas, cabrón? Lo que estoy haciendo, estoy democratizando estas instituciones. En el nivel de controles de identidad. Lo podríamos bajar, pero nada. Ante de cámaras de vigilancia. Lo podríamos incrementar hasta 3.500. Un par de cámaras de vigilancia. Un par de cámaras de vigilancia más que nunca hacen mal. Véhiculos autónomos. Industria pornográfica. Bien. Internet catastrófico. A ver, dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. Que tenemos tecnologías del siglo pasado. Que nos estamos muriendo. Dime algo que no sepa. Porque mientras el presidente no se me muera de hambre. Pues ya. Es un avance. En vivienda que tenemos. Por la inflación. Perfecto. Subvención mensual. Uy, no me gustan esas. Preguntar ahora que pienso en subvenciones. ¿Tenemos subvenciones por el desempleo? Sí. Un 30%. ¿Y ve en cuánto tiempo? 22 años. Desarrollo de un plástico biodegradable. Papel numérico. La inteligencia artificial. Y la motorización robótica. Primero de mayo. Atención. ¿Qué tal va la deuda disparada? Supongo yo. Obviamente. Después del bajón de febrero. En marzo y en abril. Pues como que se dispara. La economía empieza a contraerse levemente. El crecimiento económico. Lo que no me molesta es el tema del trabajo. La tasa del paro se establece en el 4%. Volcán en México. Así que 10 de 10. El PIB por habitante ha subido. Las tasas de los crímenes se estancan. Hay mucho que hacer. Hay más policías que contratar. Pero hay que subir más. Quiero subir más los impuestos. Pero mientras. Pero mientras. Tengo más población. Eso sí. Crece más rápido. La densidad poblacional. La tasa de fecundidad. La tasa de natalidad. De concepción. Mortalidad infantil. Está muy alto. Esperanza de vida. Urbanización. Inmigración. La gente se empieza a irte al país. Sí, sí. Se empieza a irte al país. El número de la pobreza. La felicidad. Habría que a lo mejor hacer una inversión en. En sanidad pública. No, esto no. En hospitales de maternidad. Vamos a dar 3 primero. Y a lo mejor incluso también un recurso adicional. En materia de una manifestación. De maternidad. El... El voto tuvo la caída. Los policías tanto de uniforme como de civil están desfilando actualmente en la ciudad al son de sus silbatos. Las banderolas reclaman verdaderos medios para llevar a cabo misiones y un mejor reconocimiento de estatuto. Como coincido con ellos, me uno a sus reivindicaciones para reclamar textos de la parte del gobierno y disponibilidad de créditos suplementarios. Ningún incidente por ahora. Es más, no los veo atacando a sus colegas que vigilan el desfile. No, no los veo atacando a sus colegas. Policías. Vamos a reunirnos con este hombre del sindicato. Yo, más que nadie, también quiero tranquilidad. Pero estamos organizando una transición política más estable. Si el parlamento lo reduzco a tres años solamente, la gente contente de la vida. Investigación especial. Ah, espacial. No, no, mijo, no, no. No estés ideando con el tema de que vamos a hacer eso. No estés ideando. Créeme que no estés ideando. Un 1%. Un 1%. Esto es todo lo que te imploro. No me imploras ni el 1%. Es que es una cabeza hueca. Y si te imploro esto, un 0.1. 0.1%. Sí, bien. Y si pusiera 0.5. 6 millones. Me dices, nanay. Ok. Si te digo 1.3. Me dices que sí. Vamos a pasar este impuesto. Y con el dolor de mi corazón también vamos a proponer un incremento del 2% al IVA. Es que me lo va a pasar el parlamento. ¿1% al IVA? No me lo pasa. De medio punto al IVA. Es que me lo sigo sin pasar. De un cuarto. De un cuarto de IVA. Eso es todo lo que te pido. Un cuarto de IVA. Lo pasamos raspando. Vamos a proponer al parlamento el incremento al IVA. Más control fiscal. Hay que saber reconocer una cosa. La situación del país es delicada. Pero no podemos operar sin dinero. Supervisión de los medios. Primeros efectos sobre los programas. Según los consignas gubernamentales de supervisión. TV News. Suprimió de sus programas el reality. La carrera del poder. Él se tenía que reunir a 15 políticos. Que se supone iban a resolver una cierta cantidad de problemas políticos mayores. Que afectan a Etiopía. Al final. El ganador habrá sido proclamado primer ministro en lugar de. Asefajay. Primero de mayo. No solo la fiesta del trabajo. ¿Qué es esto? Ice Bucket Challenge. Después del Ice Bucket Challenge. Que tanto éxito cosechó durante el verano de 2014. Un nuevo desafío viral ha inmediato la red. El Raw Onion O'Challenge. Que consiste en comerse una cebolla cruda. Entera delante de la cámara. Para sensibilizar a la población sobre el cáncer de las vías lagrimales. Cabe destacar una variante en la cual. Los internautas mojan el alimento previamente en salsa picante. Ostras. Es que lo voy a bublear. Porque me creo capaz de que esto sea real. Es que yo nunca lo he oído. Raw Onion Challenge. Oh Dios que si es real. Dios que es real. Del 2017. Dios que esto es real. Que hasta tiene un foro en Reddit. Que hasta hay un foro en Reddit de esto. Dios mío. No. No, no, no. Que hay un foro en Reddit. Madre mía. Qué estúpida es humana. Estúpida es humana a veces. No tiene límites. Proyectos sobre los medios de comunicación. Todas las radios, emisoras de televisión y diarios del país están de celebración. Impacientes por abordar los temas de su elección. Vamos a esperar a reunirnos con el encargatio de los policías. Y vamos mientras tanto a otorgarle la libertad de prensa completa. Una vez. Venga. TICMA a los alumnos. Educación a distancia. No. La reunión la cancelé. Y mira. Qué me lo. Mira qué me lo. Es que a ver si a la mejor la puedo. La puedo recuperar. La puedo. No la puedo recuperar. ¿Y para cuándo me agendas sindicatos? El sindicato único ahora. Ya hay varios sindicatos. Policías. Policías. Aquí está. Ahí está el 6. De junio. Ahí está el 6. De junio. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Amplio avance. En Etiopía. Queremos esperar eso. Por lo menos. Todo me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.